Bienvenidos a un nuevo video del Ojo Crítico de Sebastián Lobato y llega a la pantalla grande la película basada en los libros de Stein Pesadillas o en algunos países conocidos como escalofríos ¿Y el argumento de qué cuenta? Se cuenta que Zack Cooper es un adolescente que se muda con su familia desde la gran ciudad de Nueva York al pequeño pueblo de Greendale Aunque molesto por este gran cambio en su vida, el joven encuentra un resquicio de esperanza cuando conoce a la bella Hannah, que ve justo al lado y consigue hacerse un primer amigo, Champ Lo más siniestro de todo será cuando Zack descubra que el padre de Hannah es nada menos que Stein autor de los bestsellers de la serie Pesadillas, un hombre misterioso y con muchos secretos Pero hay una razón por la que el padre de Hannah es tan extraño Su secreto es que Stein es prisionero de su propia imaginación Y los monstruos y criaturas que se hicieron famosos en sus libros son reales Aunque el autor ha conseguido mantenerlos a raya dentro de sus libros Será por un descuido al entrar Zack y su amigo Champ en la casa de su vecino cuando desencadenarán involuntariamente que los monstruos sean liberados de sus manuscritos Será entonces cuando los monstruos capitaneados por un muñeco llamado Slappy comiencen a aterrorizar a la ciudad En una locada noche de aventuras, Zack, Hannah, Champ y el propio Stein tendrán que unir fuerzas para neutralizar a los monstruos y atrapar a todas las criaturas de la imaginación de Stein para devolverlos a los libros donde pertenecen con el fin de salvar la ciudad La película, bueno, está dirigida por Rob Letterman y su reparto está encabezado por el genial Jack Black de Dylan Minette, Odeya Rush y Amy Ryan Llevo un presupuesto de 85 millones de dólares y no hay duda que será un éxito en las taquillas de todo el mundo y en algunos lugares que ya se estrenó ha superado hasta la película El puente de los espías de Steven Spielberg y a la mismísima Cumbre Escarlata otro gran éxito también Así que bueno, vamos a esperar su estreno en algunos países todavía falta, va a ser en diciembre así que me despido de ustedes agradeciendo como siempre y los espero en el próximo video con más novedades del mundo del cine y series de televisión Chau y gracias